Bueno, aquí te aparece la historia de Chris Renfio, hermano de Claire Renfio, de la parte 1, en Resident Evil 6. Hay que ver, pero está muy muy interesante. Estaba de mejor finito, solo. Escuchar, la misión de la BSA es librar al mundo del bioterrorismo, y el único modo de poder hacerlo es permaneciendo unidos. Nadie es imprescindible. Exacto. Todos y cada uno de vosotros estáis preparados para morir por la causa, pero mi trabajo es garantizar que todos sobrevinís. Silencio, Finn. Lo siento. Nadie se quedará atrás, no mientras esté aquí. ¿Entendido? Sí, señor. Finn, el informe. Sí, señor. Las guerrillas están usando un nuevo tipo de bow, también conocida como Yabo. Son muy inteligentes, increíblemente fuertes, y tienen la capacidad de mutar como respuesta a traumatismos físicos. Bien, ya sabéis el plan. Iremos en tres equipos. ¡En marcha! De acuerdo. Sí, señor. Eres el novato, ¿eh? Sí, señor. Finn McCauley, señor. Sé que estás nervioso, pero el equipo está contigo, ¿vale? Sí, señor. Haré lo que esté en mi mano. ¿Es siempre tan genial? ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Equipo Alfa, atacad! ¡Tropas dispersados! ¡Devolved el fuego! ¡Central, responda! ¡Nos atacan en el dos de corazones! ¡Vamos a responder! Recibidos, alerta por si ven a esos soldados potenciados.